Una vez más el alcalde del municipio Marinho Alfredo Díaz y la primera dama Leynis Malavede Díaz celebrarán junto a las madres de Por la Mar su día. Como todos los años las madres serán agasajadas durante una gira que recorrerá 112 sectores del municipio Marinho para llevarles alegría y regalos. Más de 50 mil madres recibirán la visita de la pareja municipal. La primera dama y presidenta de la Fundación Social Santiago Marinho, Leynis Malavede Díaz, anunció que también serán entregadas canastillas a 600 mujeres embarazadas que han sido previamente censadas por los dirigentes comunales. El recorrido iniciará este sábado 12 desde Ciudad Cartón a partir de las 8 de la mañana para visitar 37 sectores y 45 el día domingo, mientras que los restantes serán visitados el próximo fin de semana. Las madres que se encuentren este domingo 13 en la sala de parto del Hospital Luis Ortega de Por la Mar también recibirán una canastilla. Además serán agasajadas 300 madres de niños excepcionales que son atendidos a través del programa Eres Especial. Con Alfredo Díaz sí se puede lograr. ¡Gracias!